Locos por NFL, ¿cómo están? Video de miércoles, video de estadísticas y de galardones previo a la semana 2 ¡Claro que sí! Por favor, apoya con tu like, así nos ayudas a que el canal llegue a más personas y si te gusta la NFL, ¡suscríbete! ¡Dale! Empezamos con los standings de la Conferencia Nacional ahí está el norte, el que le pertenece a los Packers a un Gennaro Rogers Fíjate qué le iba a decir Los leones que alzan la mano, vikingos y osos rezagados Empezaron mal En el sur, los Falcons, Bucaneros y Santos ganaron Puede ser la nueva División de la Muerte y las Panteras se quedan atrás Ahí está la de la Muerte, callando bocas En el este, también ganaron tres equipos Cowboys, Washington y Águilas y los Giants, rezagados Buen comienzo ahí de todos Y en el oeste, increíblemente, los Rams están en número uno por ganarle a los Seahawks, que fue partido divisional seguido de los 49ers, Arizona y Seattle atrás Parejas las cosas En la Conferencia Americana, el norte le pertenece por el momento a los Browns y los Ravens Bengals y Steelers a esperar semana 2 Falta mucho todavía En el sur, el único que ganaron fueron los Jaguars Parece que así va a ser toda la campaña Titanes, Colts y Texans hacia atrás Puro derrotado ahí En el este, los Jets auncinaron Rodgers Comparten el primer puesto con los Delfines Patriotas y Bills a esperar semana 2 para ver si ganan Bills en el sótano Y en el oeste, aunque usted no lo crea los Raiders son el único que ganaron Los Jefes, Broncos y Chargers cayeron en sus primeros duelos ¿Qué pasa con esa división? Vamos a las estadísticas individuales El quarterback con más yardas lanzadas Estuátago bailó a 466 yardas Nomás le recetó a los Chargers ¡Qué maravilla! Seguido de Kirk Cousins a pesar de que perdió Matthew Stafford ¡Mac Jones! ¡Mac Jones! Y Derek Carr Para que sigan criticando El quarterback que más lanzó fue Mac Jones 54 envíos en su encuentro contra Filadelfia ¡Wow! También Kenny Pickett Seguido de Tua, Cousins y CJ Strauss Lanzó mucho también ¡Grande! ¡Mac Corco! El que más completó fue Mac Jones 35 de ellos Seguido de Cousins, Pickett, Josh Allen Y Tua Tagovailoa Para que sigas criticando En porcentaje de completos Desmond Reeder fue el quarterback más preciso Completó 15 de sus 18 envíos 83% Buena efectividad Siguen por ahí Wilson, Lamar Jackson, Jimmy G, Kirk Cousins Y Trevor Lawrence Ok El que más touchdowns ha lanzado al momento Es Tua Tagovailoa Empatado con Jordan Love Y con Mac Jones Mac Jones otra vez Es el video de Mac Jones Con tres cada uno Kirk Cousins y Garópolo Y muchos otros más lanzaron dos Como 200 En intercepciones ¿Quién más? Josh Allen empatado con Ryan Tannehill ¡Oh, horror! Tres intercepciones solo en la jornada inaugural Seguido de Kenny Pickett, Bryce Young y Tua Por ahí en intercepciones ¡Vale, lo olvido! El más capturado No entiendo por qué no sale aquí Fue Daniel Jones Siete capturas para 47 yardas perdidas Sí Seguido de Sam Howell Que le pegaron seis veces CJ Strauss, Kenny Pickett y Josh Allen Con cinco capturas cada uno ¡Nostrean como calzón! El líder en quarterback rating Es estadística que mide muchas otras Jordan Love 123 de rating Parece que no van a extrañar a los Rodgers ¡Bien! Brock Pordy, Tua, Russell Wilson Y Jimmy G Lideran la lista ¡Me cayó bien el cambio! Vamos a las estadísticas por tierra El corredor con más yardas Es Christian McCaffrey 152 por tierra Ante los Steelers ¡Otra vez! Seguido de Brice Hall Austin Neckler Nick Chopp Y Joshua Kelly Por ahí dos de Chargers ¡Joshua Kelly, maravilloso! El que más corrió fue Christian McCaffrey 22 ocasiones Corrió el balón Seguido de David Montgomery Brian Robinson De Close Commanders Josh Jacobs Y Nick Chopp ¡Perfecto! En promedio de yardas En cada carrero Brice Hall Es el líder con 12.7 yardas En cada vez ¡Buena diferencia! Que corrió el balón Seguido de Patrick Mahomes Austin Neckler Christian McCaffrey Y Choba Hubbard De Carolina ¡Bien ahí! Touchdowns por tierra Tony Pollard Tyler Aldiger Y Kyle Williams Con dos cada uno Seguido de McCaffrey Y muchos más Con un touchdown ¡McCaffrey todo el tiempo! El acarreo más largo Fue de Brice Hall De 83 yardas Y pudo haber sido Touchdown de 97 Pero se le acabó el gas ¡Sí! Christian McCaffrey de 65 Austin Neckler Travis Etienne Y Tony Pollard También por allá En las yardas por recepción Tyreek Hill Es el líder con 215 yardas Ante los Chargers ¡Chita! Sigue por ahí Justin Jefferson Brandon Ayuk Tutu Atwell Y Pua Nakua Los dos de los Rams Puka Nakua Aprendense ese nombre Aprendense ese nombre El receptor al que más le lanzaron Fue Tarek Hill Con 15 ocasiones Empatado con Puka Nakua Otra vez Después Estefan Diggs DeAndre Hopkins Y Justin Jefferson Nació un nuevo crack En porcentaje de recepción Brandon Ayuk Le lanzaron 8 Atrapó 800% Al igual que Sid y Lamb Aunque a él le lanzaron Únicamente 4 Detrás de ellos Jacoby Mayers Safe Flowers Y Shahid De Los Santos ¿Qué es ese güey? Yardas después de la recepción Ya saben que esta estadística Me gusta mucho Son las yardas Que el receptor gana por sí solo Después de atrapar el balón Aaron Jones 85 yardas ¡Nada mal! Increíble Seguido Justin Jefferson Chris Olave Tyrek Hill Y Safe Flowers Gran comienzo En promedio de yardas Por cada recepción El líder es Aaron Jones Dos recepciones Cada una en promedio De 43 yardas Muy alto Seguido de Reynolds Que tuvo 20 En promedio Tutu Adwell Tyrek Hill Y Jalen Waddle Muy altos En touchdown recibidos Tenemos a 4 empatados Con 2 Tyrek Hill Brandon Nejuk Kendrick Bourne De Los Pats Jacoby Mayer Ex de Los Pats Y Aaron Jones Ahí está la lámina De Los Pats La lámina De Los Pats En goles de campo Nick Foll El ex de Los Pats 5 goles de campo Con Los Titans ¿Por qué perdieron? Perdieron Los Titans Porque solamente Adotaron goles de campo Jake Elliott De Philadelphia Con 4 Por ahí Macher Sanders Y Moody Todavía no tenemos El porcentaje De goles de campo Porque todos Tienen 100 Vamos a estadísticas defensivas El líder en tacleos Es Bobby Wagner Con 19 Otra vez Ahora que regresó A Los Seahawks Seguido de Sir Franklin De Los Colts Rockwan Smith De Los Ravens TJ Edwards El recién llegado A Chicago Y Javon Holland De Miami El líder en intercepción Es Jordan Whitehead Ya tiene 3 Apenas en un partido Jesse Bates El recién llegado A Atlanta Lleva 2 Y varios más Empatados con 1 El líder en capturas Es Josh Allen El pass rusher De Los Jaguars No el quarterback 3 capturas Empatado con Drake Jackson De Los 49ers TJ Watt De Los Steelers Y ya muchos otros Empatados con 2 El homónimo Si rifa Vamos a las estadísticas Por equipo La ofensiva con más yardas totales Es la de Miami Al momento 536 nada más Se comieron los Chargers Seguido de Los Chargers Que tuvieron 433 Juego de casi mil yardas Los Rams San Francisco Y Nueva Inglaterra Movieron también el balón Las peores ofensivas En yardas totales Es la de Cincinnati Solamente 142 yardas Seguido de Los Giants Seattle Arizona Y Atlanta Giants que no notó puntos Movió más el balón Que los Bengals Las mejores ofensivas Por aire Miami 466 yardas de Tua Seguido de Los Rams Minnesota Patriotas Y Nueva Orleans Una cosa impresionante Las peores ofensivas Por tierra La de Giants Únicamente 63 yardas Seguido de Los Bengals Falcons Seattle Y hasta Arizona Movió más el balón Patético La mejor ofensiva Por tierra Al momento Es la de Los Chargers 234 yardas Ahí está el efecto Kellen Moore Seguido de Los Browns Que van a ser una potencia Ahí San Francisco Jets Y Carolina Los terrestres Los equipos Que menos yardas Movieron Por tierra Minnesota Y Pittsburgh Solamente 41 yardas Así como quieren ganar Seguido de Los Raiders Colts Y Nueva Orleans El equipo Con más puntos Anotados Al momento Son los Dallas Cowboys 40 puntos Nada más Increíble Seguido de Los Packers Miami Chargers Y Jacksonville Los que menos puntos Los Giants Con 0 puntos Cincinnati con 3 Steelers con 7 Houston con 9 Y Carolina con 10 Vamos al fútbol de situación El porcentaje de conversión En tercera oportunidad En ofensiva Los Rams Convirtieron casi el 65% De las ocasiones Que jugaron en tercera Por eso ganaron Seguido de Los Chargers Packers Baltimore Dallas Y San Francisco Buenos en tercera Los malos en tercera Cincinnati Únicamente convirtieron El 13% De las ocasiones Que jugaron en tercera Oportunidad Indianapolis Tennessee Y Atlanta Hicieron a mejorar En terceras oportunidades A trabajar Oye Cuarta oportunidad Las mejores ofensivas Fueron estas Todos Convirtieron cada una De las ocasiones Que jugaron San Francisco Los Jets Miami Tampa Rams Y Las Vegas Perfectos todos Los peores En cuarta oportunidad Todos estos No convirtieron Ninguna de las que jugaron Arizona Los Chiefs Carolina Chargers Cincinnati Y Philadelphia Jugaron en cuarta Pero no convirtieron Zona roja Porcentaje de anotación Jacksonville Rams Los Packers Y Atlanta El 100% Cada ocasión Que llegaron a zona roja A la yarda 20 Anotaron Y los Chargers Anotaron en el 80% En 4 de 5 Van a escucharse mucho Y los peores En zona roja Son Tennessee Houston Arizona Y Giants Que no anotaron En ninguna ocasión De las que llegaron A la yarda 20 Y Cincinnati Ni siquiera llegó A zona roja No, ni llegó No puede ser Increíble Vamos con los castigos Los Marranos Baltimore 13 castigos Increíble Y eso que jugaron Contra Houston Imagínate Cuando jugaron Contra un buen equipo Parecían luchas San Francisco 11 Denver 10 Las Vegas 10 Y todos los demás Empatados con 9 Castigos Muchísimos Los limpios Los Jets Únicamente 2 castigos Por eso ganaron Tampa y Kansas City 3 Detroit Jacksonville Cincinnati E Indianapolis Con 4 Muy pulcros ellos Vamos a las defensas La mejor defensa Al momento es la de Cleveland Únicamente permitió 142 yardas totales Seguido de la de Dallas Rams Washington Y Carolina Las peores defensas La de los Chargers 536 yardas Las coladeras Seguido de Miami Seattle Pittsburgh Y Philadelphia ¿Cuántas yardas? Vamos a las defensas Por aire La mejor es la de Dallas Únicamente permitió 63 yardas Seguido de Cleveland Carolina Ramsey Washington Y las peores defensas Por aire Chargers 466 de Tua Seattle Tampa Bay Philadelphia Que le permitió Todo a Mac Jones Y la de Tennessee Como por su casa La mejor defensa Por tierra Es San Francisco Y Tampa Bay Únicamente permitieron 41 yardas Denver Jacksonville Y Tennessee También por ahí Cerrando la puerta Las peores defensas Por tierra La de Miami 234 yardas Nada más Cincinnati Pittsburgh Buffalo Y Atlanta También coladeras Por tierra Vamos a las defensas En cuestión de puntos Dallas Es la mejor No ha permitido Ni un punto Esta campaña Seguido de Cleveland San Francisco Baltimore Atlanta Y las defensas Que más puntos Permitieron Chicago Digo Giants con 40 Chicago 38 Chargers Miami E Indianapolis Muchos puntos Fútbol de situación En terceras oportunidades De defensa La de Cleveland Únicamente permitió El 13% Que su rival Avanzara en tercera Seguido de Jacksonville Nuevo Orleans Carolina Rams Buenas defensas En tercera Y las malas Es Seattle Permitió el 64% De ocasiones Que el equipo avanzara Seguido de Miami Chicago Houston Giants Y Pittsburgh Las mejores defensas En cuarta oportunidad Son todas estas Patriotas Atlanta Washington Detroit Miami Cleveland No permitieron Que el rival Avanzara en cuarta Oportunidad Y los peores En cuarta Denver Buffalo Chargers Seattle Minnesota Y Pittsburgh Permitieron Que sus rivales Avanzaran En cada Cuarta oportunidad Que jugara Todos lo lograron Defensas De zona roja Baltimore Dallas Washington Y Nuevo Orleans Fueron las mejores Cuando su rival Llegó a la yarda 20 No permitieron touchdown Y Cleveland Ni siquiera permitió Que Bengals Llegara a la zona roja Las peores Carolina Seattle Indianapolis Y Chicago Cada que sus rivales Llegaron a la yarda 20 Anotaron Y Miami Le anotaron en el 80% Muy alto Vamos a los balones entregados Y balones robados En takeaways Balones robados New York Jets Son los que lideran con 4 Después de ese festín Que se aventó Josh Allen Y armó una fiesta El solito Cuatro entregas de balón Seguido de todos los demás Empatados con 3 Falcons Cowboys Santos Cardenales Bucaneros Y Jaguares Los que menos balones robaron Son todos ellos Ni uno Ni un balón robado En semana 1 Los Osos Bengals Browns Raiders Rams Delfines Vikingos Giants Seahawks Y Panteras Los balones entregados Todas estas ofensivas Muy buenas No perdieron balones Ya no las voy a decir Porque son varias Y las ofensivas Que más balones perdieron Fueron la de Bills Con 4 Ya lo dijimos Josh Allen hizo su fiesta El solo Y todos los demás Con 3 Titanes Colts Vikingos Giants Commanders Y Panteras En diferencial Atlanta Dallas Jets Y Bucaneros Lideran con más 3 Más 3 balones robados Seguido de Packers Y Chargers Con más 2 Y los peores son Bills Vikingos Giants Y Panteras Con menos 3 Bears Y Dolphins Con menos 2 Se va a seguir moviendo Porque es el comienzo Ahí están amigos Las estadísticas Recuerda por favor Darle like Si esto te ayuda A tus apuestas A tu fantasy O a cualquier cosa Que hagas Únicamente por entretenimiento Para que a la novia Ahí se la choreen Con las estadísticas De la NFL En lugar de estarle prometido Tonterías Mejor le hablan de las estadísticas Y las van a enamorar Pero bueno amigos Vamos ahora si A los galardones Los premios de locos Por la NFL A lo mejor Y a lo peor De la semana 1 Esto lo hacemos cada semana Por favor Si te gusta esta sección Dale like Y también dejen tus comentarios Apóyenla muchachos Que galardón Tu propondrías Para la siguiente semana Venga Eh Con cual empezamos Con la promesa Las promesas Son Pucanacua Y Jelen Carter Muy bien Nakua Receptor tomado en quinta ronda Con el pick número 177 global Recibió 10 pases Para 119 yardas Y fue el mejor receptor Contra Seattle Y Jelen Carter De Filadelfia Fue una selección De primera ronda El pick número 9 Ganó el 25% De sus embates Tuvo 8 presiones A Mac Jones Y una captura Prometen estos novatos La sorpresa La sorpresa Fueron Los Angeles Rams Apalearon de visita A los Seahawks Que eran favoritos ¿Quién iba a pensar? Movieron el balón 426 yardas Y Cooper Cup Nada más Su defensa contuvo A Gino A Med Calf y Locket A todo No van a ser rival De fácil Van a competir Mucho estos Rams ¿Qué decían? Sorprendieron ¡El Garantía! El jugador Garantía Es Brock Pardi Completó 19 de 29 El 65% Para 220 yardas Y dos anotaciones Se le vio igual O mejor que en 2022 Cayó las dudas Que generaba su lesión Lidera al equipo Más sólido De toda la NFL ¿Qué garantía Es tener a Pardi? ¡El Antigarantía! ¡El Antigarantía! Es Kirk Cosses ¡Otro güey! Regaló el partido Ante Bucaneros en casa 3 entregas de balón 1 intercepción 2 fumbles Pésima ejecución Solo anotó En una de tres visitas A Zona Roja Se ve difícil Que Vikingos con él Vuelva a ganar la división ¡La decepción! El equipo de decepción Son los Kansas City Chiefs Fueron derrotados en casa En el home opener Por los Lions Sin Kelsey Esa ofensiva Lucio en deble Errores de coacheo Que entregaron el juego Excesos de confianza Y una vez más Arrogancia por los Chiefs ¡Decepcionantes! ¡El consistente! El equipo consistente Son los Detroit Lions Continúan con la racha Que cerraron 2022 Han ganado nueve De sus últimos once partidos Su ofensiva luce imparable 368 yardas Y son los favoritos A ganar en el norte ¡Vaya debut! Consistencia de los Leones ¡El anticonsistente! ¡El anticonsistente! El anticonsistente Son los Tennessee Titans Continúan igual de mal Que en 2022 Han perdido Los últimos ocho partidos Que han jugado No, no, no No tienen quarterback Ryan Tannehill lanzó Tres intercepciones Tres intercepciones Pésima línea ofensiva Ni siquiera Derrick Henry Pudo olvidar ¡No corran los a todos! ¡Qué anticonsistencia De los Titans! ¡Se larguen ya! ¡El perdido! ¡El perdido! ¡El perdido! ¡El perdido es Joe Burrow! ¡Otro también! Solo completó 14 de 31 Abajo del 50% ¡Qué bajo! Para únicamente 82 yardas ¡No, ridículo! Nunca estuvo cómodo No puedo con los Browns No puede ser Y su mejor receptor Fue Jamal Chase Con solo 39 yardas ¿Dónde está? ¡Se busca! ¡Se busca Joe Burrow! ¡La mula! ¡La mula es Cagarius Tony! ¿A quién va? Fue factor fundamental Para la derrota Ante los Leones Provocó un touchdown El mismo Tuvo además Tres drops Uno de ellos Clave al final Con el que Jefes Hubiera ganado ¡Qué errores! Sus estadísticas Terminó con una recepción Para menos una yardas ¡Sáquelo ya! ¡Rebuzna Cagarius Tony! ¡El fiasco! ¡El fiasco! Fueron los New York Giants El peor equipo De toda la semana uno ¡Qué horror! Fue el único Que no anotó Y se comieron 40 puntos ¡Cero puntos! Todo falló con ellos La ofensiva Defensiva Y hasta equipos especiales ¡Todo mal! Siete capturas A Daniel Jones ¡Tres balones entregados! ¡Qué asco! ¡Los Giants! ¡Tenemos uno más! ¡El fiasco! ¡El fiasco 2! Es Josh Allen ¡Oto también! Sus errores Siguen costando partidos Cuatro balones entregados Tres intercepciones Y un fumble Es el curva Con más balones entregados Desde que llegó a la NFL En 2018 ¡Con 84! Sigue bajo la misma línea Del final de la campaña pasada ¡Horrible! ¡Qué fiasco Josh Allen! ¡Pensó mal otra vez! ¡La estrella! ¡La estrella es Tarek Hill! ¿Quién más papá? Nuevamente fue el salvador De los delfines Recibió 11 pases Para 215 yardas Y dos anotaciones ¡Juegazo! No hay defensivo Que lo pueda detener Fue el mejor jugador De todo el fantasy Con 44 puntos ¡Chita! ¡Brilla! ¡Brilla Chita Tarek Hill! ¡Griante Chita! ¡La jugada! La jugada de la semana Es este touchdown De Christian McCaffrey Increíble como topa Con pared Se da la vuelta Gran bloqueo De Brandon Ayuk Y se escapa Hasta la zona de anotación ¡Vaya jugada! De Christian McCaffrey Que sigue demostrando Que es de los mejores jugadores De la liga ¡La jugada defensiva! La jugada defensiva Es este pick six De los Cowboys Vean la garra a Zacuón Le pega a Trevon Diggs Queda el balón flotadito Y anotan los Cowboys ¡Qué buena jugada! El golpe La sincronización De los jugadores Para anotar Y apalear a los gigantes ¡Se ilusió! ¡La antijugada! La antijugada La peor jugada de la semana Es este fombol A Tank Bixby Increíble Le pegan a Lorenz Se queda el fombol Le cae el balón en las manos Y no hace nada Se queda ahí parado ¿Qué pasó ahí? Se lo botan Y termina Coles empatando ¡Se perdió! Increíble Estuvieron a punto De perder el juego Los Jaguars Por esa jugada ¿Qué estás pensando? ¡Vaya desconcentración De Tank Bixby! ¡El malabarista! El malabarista Esta semana Es Garrett Wilson A ver Increíble jugada Para empatar a los Bills La baja La volea Y se la termina quedando En la zona de anotación ¿Cómo se la protesta? Vaya jugada de Garrett Wilson Por algo fue el novato ofensivo Del año en 2022 Buenísima jugada Increíble Garrett Wilson ¡El heredero! ¡El heredero es Jordan Love! Sí Ahora Él es dueño de los Bears Los heredos en vida Lanzó 245 yardas Y tres anotaciones Fue el quarterback Con mejor rating Con 123.2 Su conexión con Aaron Jones Y Romeo Dobbs Fue increíble Sigue la paternidad El heredero Ahora él es el dueño De los Bears El nuevo padre ¡El renacido! Y el último Galardón es el renacido Que es Matthew Stafford ¡Revivió! ¿Dónde estaba? Regresó mejor de su lesión Que todo lo que hizo en 2022 Lanzó 334 yardas Aún sin tener a Cooper Cup Conectó con Tutu Adwell Y Pucanacúa Dominó el reloj 40 minutos Por solo 20 Desearon Renació Como Leonardo DiCaprio Por ahí Matthew Stafford ¡Está de vuelta señores! Ahí están amigos Los galardones Por favor Si te gusta esta sección Déjanos un like No te cuesta nada Así nos ayudas A que el video llegue a más personas Comenta que galardón Te gustaría ver La siguiente semana Y si no lo has hecho Suscríbete Todo el contenido Que tienes que saber Del NFL Se encuentra en este canal El día de mañana Vamos a la 1 de la tarde En vivo con Rudy Jacinto Con la previa Para la semana 2 Y a las 6 de la tarde Estaremos reaccionando A la victoria De Filadelfia ¡A la victoria! Ya le estás cantando Desde ahorita Ya le estamos cantando Amigos Así que suscríbanse Denle like Comenten Y ya saben Todo lo que tienen que hacer Recuerden hacer sus apuestas En Instabet Entra al sitio Instabet.mx Descarga la aplicación Y con el código Locos Triplica Obtendrás el triple En tu primer depósito A partir de 500 pesos Buena feria Recuerden que el viernes Es el video de apuestas recomendadas También los picks del periquito Así que queden al pendiente De todo lo que haremos Queden al pendiente amigos Gracias a todos Por llegar hasta aquí Espero que hayan disfrutado Del video ¡GUSAN BRÍSCHICO ¡GUSAN BRÍSCHICO!